Gracias a mi familia que se encuentren también Luis, porque ya no estás mordiendo Les mando un abrazo, un besote Échale, épa Échale, épa Épa, 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 épa A ver, a ver, en todo Si tampoco hay que traer su vida ahí A ver, lejos Ándale Ahorita ando trabajando Para seguir pa' delante Me hemos mediado bastante Y ya no pienso para seguir buscando Las patrías en un fe Yo sé Que ya va a llegar Que ya va a haber algo Me he sentido y soñado Supiera que feo se siente Que te trate mal la gente Que no tengan el patrías Por otras personas Porque tienen más Verdad Que las clases no el deber Lo llevo presente Cualquier rato brinca La rana Buscando un futuro Y aunque la mañana Es también que al huevo Me sobran las ganas Sin poder contar Salud Y mis carros huevos Casa de mis sueños Y así suena la marca registrada Estrada No sé qué me fías tanto También llanto batallando También mis problemas Traigo Mi batallo pa' Por el fin Pensando que mañana Será un día mejor Mío Mío Te muevo en lo mío Sé que te cobro Mío Mío ��요 Mío 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 Trabajchodzi 이가 Mío Mío